Y yo no sé qué pasará En mi mente estás a diario En mis flechas del calendario Que pasen bien, es algo extraño Creo que te amo, ey Yo no sé qué me pasó Yo no creía en el amor Lo cumplido nos flechó Baby te amo No tengo miedo de decirte que te amo Ey, que yo te amo Ey, baby te amo No tengo miedo de decirte que te amo Ey, que yo te amo Ey, amo, ey No puedo ocultar mis sentimientos Hoy estás adentro Y en mi pensamiento a todo momento En cada minuto que cuento Pero cuando yo te vi No me pude resistir Quedé enamorado De lo que me había pasado Mi vida había cambiado Ey Pero cuando yo te vi No me pude resistir Quedé enamorado De lo que me había pasado Mi vida había cambiado Ahora ya sabes que me gustas Y me encantas Que eres la persona Que esperaba Con la que quiero vivir Con la que quiero salir Ahora ya sabes que me gustas Y me encantas Que eres la persona Que esperaba Yo solo vivo por ti Me estremezco por ti Necesito que escuches a ti Baby, te amo No tengo miedo de decirte Que te amo Ey Que yo te amo Ey Baby, te amo No tengo miedo de decirte Que te amo Ey Que yo te amo Ey Antes de yo conocerte No tenía nada Siempre era lo mismo En mis mañanas ¿Cómo serían? No sé yo ¿Cómo serían? Un día de repente apareció Para poder amarte Adorarte, agarrarte y abrazarte Eso es lo que me faltaba Mi vida que no encontraba Lo que necesitaba Ahora ya sabes que me gustas Y me encantas Que eres la persona Que esperaba Con la que quiero vivir Con la que quiero salir Ahora ya sabes que me gustas Y me encantas Que eres la persona Que esperaba Yo solo vivo por ti Me estremezco por ti Necesito que escuches a ti Lo que escuches a ti Lo que escuches a ti Lo que escuches a ti Y yo no sé ¿Qué pasará? En mi mente estás a diario En mis fechas del calendario ¿Qué pasa en mí? Es algo extraño Creo que te amo Ey Yo no sé ¿Qué me pasó? Yo no creía en el amor Que cupido nos flechó El decirte amo No solo son dos palabras Que te expresan Sino Todo el sentimiento tan grande Que siento por ti ¿Ok? Te amo Baby te amo No tengo miedo De decirte Que te amo Ey Que yo te amo Ey Baby te amo No tengo miedo De decirte Que te amo Ey Que yo te amo Ey Directamente desde México Ey Flow Records Esta canción es inolvidable Es inolvidable En los pasos